Hola a todos, muy buenas tardes. En Sevilla de cerca volvemos a apostar por la actualidad de sus ciudadanos. Hoy tenemos una cita con la plataforma Apoyo a la Corrala de Utopía. Hoy visitamos la Consejería de Fomento y Vivienda, donde más de 15 personas procedentes al movimiento que apoya a la Corrala de Utopía se han encerrado para exigir a la Junta que expropie el edificio donde actualmente viven unas 20 familias. Tengo a mi lado a Juanjo de la plataforma Apoyo a la Corrala de Utopía. Decir que nos encontramos a las puertas de la Consejería porque no hemos tenido permiso todavía para poder entrar y poder grabar ese encierro que tenéis en torno a unas 15 personas. Exactamente, ahora mismo hay un grupo de entre 15 y 20 personas que forman parte de la plataforma Apoyo a la Corrala de Utopía del movimiento Andaluz por la Vivienda y que están encerradas aquí en el edificio. Es un encierro indefinido y en principio lo que estamos esperando es que la Junta de Andalucía proponga algún tipo de solución justa y digna para las familias. Nosotros les estamos proponiendo que inicien los trámites de expropiación del edificio, pero bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de solución que las propias familias acepten. Lo único que sucede es que hasta el momento hemos obtenido siempre muy buenas palabras por parte de la Consejería, pero queremos que pasen de las palabras a los hechos y que haya unos compromisos reales para solucionar esta situación. ¿Cuál va a ser el procedimiento durante todo el día? ¿Váis a manteneros aquí encerrados o vais a hacer otro tipo de acción? Pues vamos a permanecer aquí indefinidamente y solo hay dos maneras de que salgamos. Una es que sea la propia Asamblea de la Corrala de Utopía la que nos lo pida y la segunda es que haya algún tipo de compromiso en base a la expropiación o algún otro tipo de solución que sea aceptada por las familias. Mientras tanto, será una jornada de tensa calma en la que ya los representantes de la Consejería nos han manifestado su interés en que salgamos del edificio y nosotros le hemos hecho saber que vamos a estar dentro de manera pacífica, pero nuestra intención es hacer noche. ¿Porque hasta el momento no ha habido ningún incidente a destacar? No, no, en ningún momento. Nosotros hemos entrado todos pidiendo permiso para entrar al Registro General, al Fondo Bibliográfico. Había un momento en el que el grupo de personas se ha concentrado en la primera planta, hemos hecho saber a la seguridad del edificio nuestras intenciones y que queríamos hablar con alguien de la propia Consejería. Y de momento, el único hecho reseñable es que la propia seguridad del edificio ha llamado a la policía, que ha hecho acto de presencia aquí y que una vez que ha hablado con los representantes políticos de la Consejería pues ha estimado que no iba a proceder a ningún tipo de desalojo y esperamos que siga todo así. ¿Otra solución que no es la expropiación de la Junta, según tengo entendido, es que un alquiler colectivo a las familias es de ese edificio por parte del Banco de Ibercaja? Claro, nosotros lo que en todo momento estamos reivindicando es que ese edificio que está vacío, que lleva ya cinco años vacío, cumpla una función social y que el banco tenga que hincar la rodilla en este caso y conceder un alquiler social a las familias. Y creemos que la Junta de Andalucía y concretamente la Consejería de Fomento debería tener herramientas políticas para presionar a un banco como Ibercaja y si no la tiene, pues estamos ante un problema serio porque aquellos a los que votamos, aquellos que en teoría no representan, no son capaces de llevar a cabo las políticas que la sociedad está reclamando. Ayer hubo una rueda de prensa, tú tienes contacto con las familias que allí actualmente están viviendo, ¿qué sensaciones tienen, cuál es ese día a día de las familias sienten ese temor por poder perder esa vivienda? Bueno, las familias por un lado se sienten arropadas porque sienten el apoyo social, mantienen la moral alta, pero lo que también es cierto es que no deja de pesar siempre sobre sus cabezas esa espada de Damocles que es la amenaza del desalojo, siguen viviendo sin luz y sin agua y lo que entienden que una lucha por la dignidad como es esta, al fin y al cabo tiene que suponer una victoria que no es solo para ellas, sino que es para todas las familias que están en una situación igual y que es para todos los movimientos sociales que están luchando a día de hoy por una sociedad más justa. Me comentabas que entonces incluso hasta el sábado podéis quedar aquí encerrados, que no tenéis ahora mismo fecha de salida. Exactamente, no lo descartamos. Nosotros ahora mismo estamos a la espera de acontecimientos, de que nos lleguen noticias, de que alguien de la consejería se ponga en contacto con nosotros para ver qué soluciones están dispuestas a poner en marcha para las familias de la utopía y que estas soluciones sean aceptadas por la propia utopía. Mientras tanto, nuestra intención es persistir aquí en la protesta. Y hay dos fechas que son importantes, una es la de mañana en la sede del Defensor del Pueblo a las 12 y la siguiente de las citas es el sábado 11 de enero a las 12 de la mañana en los Juzgados del Prado. Entonces, en función de los acontecimientos, evaluaremos cuándo vamos a salir de aquí. De hecho, vemos que tienes una pegatina donde hablas de la solución de la expropiación, donde la convocas a esa manifestación. Exactamente. El lema es muy sencillo, hay solución, expropiación. Y lo que estamos pidiendo es que la Junta tiene que hacer todo lo posible para que Ibercaja, que es el propietario de ese edificio, pues llegue a un acuerdo con las familias o caso contrario que inicie los trámites de expropiación. Y tiene que tener muy clara la postura de estar al lado de las familias. De lo contrario, pues los movimientos sociales y el movimiento por la vivienda pues seguirá cuestionando su actuación con actos como este. Y encima contamos con algunos precedentes. Por ejemplo, la corrala de Triana, ubicada en Triana, ¿sí se consiguió legalizar? Exactamente. Eso fue por la propia voluntad de los propietarios de ese edificio. Pero tenemos otros precedentes en la ciudad de Sevilla, como es San Bernardo 52, que se trató de la ocupación de un grupo de abuelas del barrio que habían sido expulsadas de sus viviendas. Y en ese caso el Ayuntamiento de Sevilla sí hizo lo necesario para que esas familias se quedaran en ese edificio y se respetara su función social de cubrir una vivienda justa, un precio digno para las familias. Entonces entendemos que una institución como la Consejería de Fomento y Vivienda, con un presupuesto tan elevado, de una u otra manera, tiene que tener herramientas políticas para cambiar la situación. Y lo que le estamos reclamando, que si no es la expropiación, que sea la solución que sea necesaria, la que ellos aporten, pero que las familias se queden en ese edificio por un alquiler social, con agua y con luz. Pues muchísima suerte en estas acciones que estáis iniciando y que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros por cubrirla. Nos encontramos con Elena, perteneciente a este movimiento de apoyo a la corrala de Utopía. ¿Qué estáis haciendo exactamente en esta consejería? Pues bueno, se ha venido a ocupar la consejería, a exigir el derecho a la vivienda de las personas. La propuesta, porque la consejería dice que no tiene nada que hacer, la propuesta es que se expropie el edificio para así poder garantizar el derecho a la vivienda de las personas que viven dentro y de las que viven fuera. Más o menos sois unas 15 personas, según me han comentado. Dentro sí, es un colectivo representativo, la plataforma la integran muchas más personas. ¿Y cuál es el procedimiento que vaya a seguir durante todo el día? Pues el procedimiento es esperar a que la consejera o la viceconsejera venga y se inicie los trámites de negociación. Me comentabas que lo único que estáis pidiendo o reivindicando es un derecho que todo el mundo debe tener, que es un derecho a una vivienda digna. El derecho constitucional a una vivienda, claro. ¿Cuántas personas se encuentran ahora mismo en esa situación? ¿Cuántas familias que se encuentran en ese edificio que creéis que la Junta expropie? Exactamente no sé cuántas familias son. Se trata de una actividad, de una acción que puede durar durante todo el día, puede ser, ¿no? Hasta que no consigáis esa respuesta. Efectivamente, hasta que no haya una respuesta no pensamos salir del edificio. Venga, pues muchas gracias y mucho ánimo. De nada, gracias. Pues terminando de hablar con Elena, esta compañera con la que nos acabamos de entrevistar, nos acaban de avisar de que ya es posible poder entrar a ver ese encierro en la Consejería de Fomento y Vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hablar con Marta también, que está encerrada en estos momentos en la Consejería. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, nuestra intención es garantizar que mañana en la reunión que la Corrala Utopía tiene con Ibercaja se consiga una solución real. Después de varias reuniones de este mismo tipo no ha habido ningún avance, ni se han restablecido los suministros de luz y agua, ni se ha llegado a un acuerdo que tenga sentido alguno. Entonces, bueno, nuestra propuesta es que si Ibercaja no tiene una solución para que todo el edificio pueda ser usado por todas las vecinas, a un precio que puedan pagar, que sea la Consejería de Vivienda, entendemos que es su responsabilidad dar un paso adelante real, poner en práctica lo que está diciendo acerca de la función social de la vivienda y iniciar un trámite de expropiación del edificio. ¿La intención vuestra es no moveros de aquí? Exactamente. ¿Hasta que no haya una solución o que os den una respuesta? Claro, nuestra intención es permanecer aquí hasta que sepamos que de esa reunión va a salir un acuerdo justo, digno y válido. Habéis llegado en torno a las 10 de la mañana. Sí. ¿Y hasta ahora no tenéis ninguna respuesta por parte de la Consejería? Sí, sí, hemos hablado con una persona responsable y bueno, estamos a la espera de poder hablar con o bien la Consejera de Fomento y Vivienda o bien la Secretaría General y entendemos que en unas horas podremos tener esa reunión. ¿Qué os han dicho de vuestra presencia aquí? Aquí estamos. Es un espacio público, un edificio público y bueno, nadie puede decir que no podamos estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias y mucho ánimo. Los banqueros van a prisión, tenemos la solución. Los banqueros van a prisión. Mi gente sin casa, mi casa sin gente. Mi gente sin casa, mi casa sin gente. Pues se encuentra a mi lado Ricardo, que pertenece a otro tipo de asociación, porque según tengo entendido, sois varias asociaciones, varios colectivos que habéis unido para hacer lucha común por esta expropiación. Sí, nosotros venimos, vamos, somos la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda y también gente de izquierda anticapitalista, que hemos venido para reclamar a la Junta de Andalucía saber exactamente cuál es la solución a la situación de los vecinos y vecinas de la corrala de Utopía. La plataforma se creó un poco para canalizar la solidaridad, que yo creo que se ha mostrado en la ciudad de Sevilla hasta ahora, o sea, hacia la corrala y el edificio, y tratamos un poco de que haya una solución. Nosotros en verdad, a la plataforma reclamamos una vivienda digna para todos y todas las andaluzas, pero en realidad, igual que el movimiento social de la vivienda que está dentro de la plataforma, pero en realidad creemos que una solución para las 36 familias de la corrala es un paso más, es decir, es un paso importante en esa reclamación de una vivienda digna para todos y todas. Pero apostáis siempre por unas acciones pacíficas, ¿no? Sí, hasta ahora, o sea, nosotros lo que estamos reclamando, hemos venido aquí a la consejería, o sea, efectivamente las acciones son pacíficas, lo que reclamamos es que más allá de la legalidad que existe hoy en día, que la legalidad que impone la troika, que es la legalidad que se impone de los recortes y de la austeridad, más allá de toda esa legalidad que está en papeles y que son leyes hechas por los de arriba, lo que reclamamos son los derechos de los de abajo que se están vulnerando, como es el caso este del tema de la vivienda, y hacemos una acción aquí en la consejería de vivienda porque creemos que los políticos hoy en día son responsables, es decir, en este caso la consejería de vivienda es responsable de la situación de esas 36 familias y de que la corrala de la gente que está en la corrala de Utopía tenga una solución, un sitio donde vivir, porque son gente que ha venido desahuciada de sus sitios y no ha encontrado ningún lugar. ¿Hay más familias de en Sevilla, aparte de la corrala de Utopía, que estén en situaciones similares? Claro, en Sevilla hay miles de familias que se encuentran en situación de desahucio o que están buscando casa, y lo que nosotros reclamamos, es decir, la corrala de Utopía como una de ellas, es que si la consejería de la Junta de Andalucía de vivienda ha mostrado una sensibilidad hacia el problema de la vivienda con su decreto de la vivienda, que de alguna manera lo haga efectivo para todas esas familias que hoy en día se encuentran sin casas, y sobre todo aquellas que ya han iniciado procesos de ocupación, como es el caso de la corrala de Utopía, pero que hay muchos más de gente que ha ocupado casas individuales que también se legalicen, porque hoy en día tenemos una situación en la que los bancos tienen enorme exceso de vivienda, que además se les está revirtiendo económicamente a través del SAREP y cosas así, con la deuda privada, con la deuda pública que todos pagamos, y que de alguna manera eso sirva, o sea, que el Estado de alguna manera o las competencias gubernamentales den efectiva el derecho de la vivienda para todos, porque de alguna manera a los bancos se les está pagando todo el dinero que ellos han perdido en la vivienda. ¿Y tenéis alguna respuesta de la Junta de Andalucía? Pues hasta ahora lo que nos han dicho es que vendrán a reunirse con nosotros después, es decir, de la consejería de vivienda, que vendrán a reunirse con nosotros para saber exactamente cuáles son nuestras reclamaciones y lo que pedimos. Lo que nosotros pedimos básicamente es que se expropie el edificio, porque creemos que después de todo el dinero que se les está entregando a los bancos a través de la deuda privada y de cosas como el SAREP, esa deuda está más que, os he decir, que el edificio está más que pagado y que podrían efectivamente requisar el edificio y dárselo a los vecinos como competencia que tienen ellos en materia de vivienda. Si ponemos en el caso de que la Junta finalmente no decida expropiar el edificio, ¿qué soluciones estáis barajando además de esta? Además de esta, nosotros lo que creemos primero es que la solución tiene que pasar por darle una habitabilidad a los vecinos y vecinas que se encuentran en la corrala. Entonces, primero serán ellos los que tendrán que decidir también cuál es la solución que les conviene. Ahora, lo que nosotros creemos es que el edificio se puede expropiar, es decir, más allá de la expropiación, pues yo qué sé, nosotros seguiremos reclamando que la gente tenga vivienda porque ese edificio está al día de hoy vacío, igual que están vacíos miles de edificios en Andalucía. Ese edificio, Ibercaja, lo único que lo quiero es para seguir especulando con él y haciendo negocio. Entonces, nosotros creemos que de alguna manera los bancos deben revertir a la sociedad todo lo que han ganado con la especulación inmobiliaria. Venga, pues muchísimas gracias. De suerte. Adiós. Para conocer de cerca la situación de estas familias, tenemos los testimonios de algunas personas que conviven en este edificio. Yo tengo 32 años, llevo tres años en el paro y viviendo con mi madre, entonces no tengo posibilidad de tener una vivienda. Yo estudié peluquería y estuve trabajando en peluquería. De mi sueldo dedicaba como 50, 60% a la vivienda. Y ahora me encuentro con que, claro, por cada oferta de peluquería que sale hay mil personas. Jóvenes, recién salidas de la academia, entonces a mí ya no me cogen en ningún sitio. Yo pedí alquiler social, pero tampoco se cumplen los requisitos, porque los requisitos son más altos. Necesito un trabajo para acceder, entonces tampoco puedo. Yo creo que todos los amigos que tengo están parados también. Y la mayoría también viviendo en casa de sus padres o con un alquiler hasta aquí. Que es que todos estamos pendientes de un hilo, vaya. Que podría ser que somos gente normal y que cualquiera podría pasarle. Y lo que no puede ser es que nos quedemos en la calle. Yo creo que, no sé, que es que precisamente lo que no puede ser es que sigamos aguantando esta situación y que ellos además, mis amigos, piensen y familiares que esto se va a arreglar de la noche a la mañana. Porque sí, de repente ya se ha arreglado. Yo no creo que esto tenga esa solución. Y bueno, yo personalmente no puedo quedarme quieta tampoco esperando a que llegue, porque no va a llegar la solución adecuada. Hay que entender que tú también estás formando, formas parte de esa solución. Si no sales a buscarla y ayudas a buscarla, no la encontramos. Para mí ha sido un alivio conocer gente que piensa más o menos lo mismo que tú, con la que puedes hablar, con la que no te mira como si estuvieras medio loca. Y desde luego si hubiera estado sola no me hubiera atrevido a hacer esto. Bueno, lo primero es que no se trata tampoco de quitarle a nadie lo que es suyo. Se trata de utilizar casas que están vacías desde hace mucho. Yo estoy pidiendo dos cosas. En lo personal estoy pidiendo un sitio donde poder hacer mi vida. Y un sitio que sea adecuado a la necesidad que yo estoy pasando. Y a lo que yo puedo dar. Yo no puedo pagar 600 euros por una casa. Yo tampoco estoy pidiendo que me la den, que me la regalen. Y que la gente que lo vea es que lo va a entender. Porque la vivienda es un derecho. Y si la gente que nos gobierna no lo cuida, pues tendremos que hacerlo nosotros. Hay un montón de pisos vacíos, hay un montón de gente en la calle. Y no se dan esas soluciones, no se quiere trabajar en ellos. Entonces habrá que empezar a buscarlas, ¿no? Animar a la gente que esté en la misma situación porque se puede hacer. Y es necesario además hacerlo. Que pierda el miedo. Que va a encontrar a gente con la que hacerlo y anda ese camino. La idea es retomar también eso. Lo que había en los corrales. La gente que se ayudaba, que se paraba a hablar por las noches. Que salgan a la calle y que se dejen ver. Que ayuden, que luchen, que griten. Que no se queden en casa, que no acepten, que esto es lo que hay y ya está. Me llamo Irma, tengo 35 años. Soy trabajadora social, pero ahora mismo estoy en paro y estoy viviendo en casa de mi madre. Para mí no es una opción, desde luego, el irme a la calle. Tampoco lo es permanecer eternamente viviendo en casa de mi madre. Necesito, obviamente, desarrollarme como persona y para eso necesito vivir como una persona adulta, que es lo que soy. No puedo vivir eternamente en una adolescencia. Reventó esto de la burbuja inmobiliaria y todo el rollo de la especulación que han hecho con bienes sociales, como tiene que ser la vivienda, el suelo público. Y ahora lo que nos encontramos con que en el engaño este, en que se ha metido a muchísima gente, para que compren pisos, para que tal, nos estamos encontrando ya de hecho en una situación desesperada, de gente que están echando de sus casas por miles. Yo creo que la gente ha sido bastante tranquilita, ha estado pagando lo que tenía que pagar y más, pero cuando no se puede, no se puede. Todos los que estamos ahí hemos estado pagando religiosamente hasta que hemos podido. Yo no tengo ningún interés en tener la propiedad de la vivienda, ninguno. Yo quiero vivirla, quiero tener la posesión de la vivienda en este caso. Y oye, que cuando me muera, pues que pase a manos de otro, ¿no? Si le dejamos en manos del mercado o determinados gobiernos la solución, lo que nos van a dar es miseria, hambre. Nos plantean que hay que apretarse el cinturón, que de esta crisis tenemos que salir todos juntos, pero no es cierto, todos juntos no. Estamos dejando a la mayoría de la gente en el camino. Creo que es importante organizarse, creo que es importante que colectivamente se tomen estas decisiones y que se actúe, porque seguramente nos vaya a tocar a casi todos, a casi todos los de abajo, claro. Yo creo que esto es una oportunidad, creo que es una oportunidad de volver a un sentido más comunitario, que nos podemos organizar, que podemos hablar, que podemos tener confianza los unos en los otros. Que el problema de tu vecino también es tu problema. Y creo que eso es un reto, creo que eso es una oportunidad y que podemos sacar de ahí algo bastante bonito. Tengo una amiga que habla en este sentido de la revolución de la hierbabuena, que decía su madre, que tiene 80 años, la revolución de la hierbabuena, que es llamar a la puerta de al lado a pedirle la ramita de hierbabuena o el azúcar o lo que sea, que es que hasta eso hemos perdido. Y que lo que prime sea el bien de la mayoría de la gente, no el interés de unos pocos. Bueno, pues, ¿qué le decimos a los políticos? Pues que no pongan resistencia, que no pongan resistencia. Que ellos saben perfectamente que lo que estamos haciendo es justo, que vamos a pelear, que vamos a pelearlo y que tienen la opción de ponerse enfrente y seguir deslizamándose. O, bueno, o intentar desde su ámbito poner las soluciones oportunas y para eso tendrán que hablar con los afectados, tendrán que negociar, tendrán que proponer que al final se articule de manera que todos tengamos acceso a la vivienda. Como derecho fundamental, pero no porque lo ponga en la Constitución, sino como derecho humano que todos consensuemos, que eso es un elemento fundamental. Después de hablar con estos integrantes de la plataforma Apoyo a la Corrala Utopía, Sevilla de cerca abandona estas instalaciones a la espera de esa posible reunión con la Junta de Andalucía. Si finalmente esa reunión no se realiza, estos integrantes se mantendrán encerrados hasta el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!